Manuel Neuer se despide de la selección alemana. El arquero y antiguo capitán anunció el miércoles el final de su carrera internacional a los 38 años. El portero disputó su último partido con la Mannschaft en los cuartos de final de la Eurocopa en Stuttgart, una derrota contra la campeona España. Neuer aún tiene contrato con el Bayern de Múnich hasta el final de la temporada 2024-2025, en la que buscará conquistar por última vez la Liga de Campeones en el Allianz Arena. Formado en el Schalke 04, Manuel Neuer fue llamado por primera vez a la selección en 2009 para un amistoso contra Emiratos Árabes Unidos. En 2010, apenas unas semanas antes del Mundial de Sudáfrica, se instaló como titular bajo los tres palos. Campeón del mundo en Brasil 2014, Neuer acumuló 124 encuentros defendiendo el arco de la Mannschaft. Con su retiro internacional, el combinado alemán cierra un importante ciclo después de que otras figuras como Toni Kroos, Thomas Müller e Ilkay Gudongan pusieran punto final a su etapa con la selección.